Cefra en Chile En nuestra serie de videos mostraremos el termómetro marca ETI modelo Thermolite 1 Este termómetro de fabricación inglesa tiene la particularidad de medir en el rango de menos 39,9 grados celsius hasta 149,9 grados celsius incluye certificado de calibración y una durabilidad de batería muy larga Este termómetro viene en una protección plástica una protección para la punta la batería y el termómetro El Thermolite 1 tiene una batería de grandes dimensiones que debe ser cargado por la parte superior El encendido es a través de la tecla que se encuentra en el cortado derecho En este minuto mide 23,0 grados Este termómetro de gran rapidez viene con una punta para penetración de semisólidos incluye el manual de funcionamiento en español También incluye un certificado de calibración del fabricante Thermolite 1 marca Eti importado por la empresa Cefran Chile Thermolite 1 de en español de la de la la de la de la de la